En Celaya e Irapuato, los sistemas DIF municipales tienen a su resguardo a niñas, niños y adolescentes a quienes han rescatado de situaciones de violencia familiar y trabajo infantil. Esto luego de que la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó que en la entidad habría 34 centros de asistencia social con 9 municipios, entre los que se encuentra Celaya e Irapuato. Dichos espacios son para acoger o darles una residencia a estas infancias que no tienen cuidados parentales. En el DIF Irapuato se tiene bajo resguardo en casas de asistencia a 92 menores de edad.